¡Vamos ahora a nuestra figura del deporte! Para hoy es Bayron Piedras de Tahuencano, que está clasificado por los Juegos Olímpicos de Beijing en la prueba de los 1500 metros y que por supuesto espera conseguir una medalla. El informe. Bayron Piedras sigue siendo la figura más importante del atletismo de nuestro país. Últimamente alcanzó la primera ubicación en los 1500 metros en el Grand Prix de Chile. Ahora se prepara para estar presente en los Juegos Olímpicos. Tiene una buena experiencia en Chile. Ahora nos toca específicamente reunirnos con los dirigentes de la Federación Deportiva Ecuatoriana para planificar y con cierta exactitud vales a conocer mi plan de trabajo. Espera participar de varias competencias en el viejo continente. Todo el mes de mayo en Brasil y luego hay una competencia en China y quiero irme finalmente para Europa para hacer el ciclo olímpico. Su técnico Julio Chucky destaca la importancia del trabajo que se cumple durante estos días. Está muy bien ahora, entonces tenemos dos semanas más de la etapa de preparación física general. Igual lo haremos después de dos semanas, realizaremos los test respectivos y luego proyectaremos la preparación ya con miras al Iberoamericano primeramente que es en Chile. Ocho atletas del país estarán presentes en los próximos Juegos Olímpicos de China. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!